Juan Domingo Vera comenzó su carrera como luchador en 1967. En 1973 es convocado por Martín Caradayán para participar de la trupe de Titanes, donde interpretó a Ulus el Mongol. Volvió a Titanes en 1983 donde personificó a Nerón y mantuvo memorables combates contra Caradayán, realizando presentaciones en el Luna Park. En 1987 es contratado por la empresa Lucha Fuerte, donde se presenta interpretando a Swimpak, temible luchador con conocimientos en las artes marciales. En 1992 participa en Brigada Cola por Telefe, y en 1997 retornó a Titanes en el ring por Canal 9. interpretando a el coreano San, y realizando presentaciones en el estadio de Ferrocarril Oeste.